Y además creo que hemos sentado bases como... Oye, Sasha, y mira, a propósito de arrumacos, bueno, Jaitovich estaba más que dispuesto. Sí, él la verdad es que andaba queriendo. Hubo un momento en que... Te le subiste encima... ¡Ay, le cantaste! Le cantabas, acércate más. Y eso fue un show totalmente. Como el de Sabrina, obviamente, con tanto nivel. Pero mira cómo le cantabas, qué cachunda. Pero lo hiciste para incitarlo, ¿o qué? ¿Jugar? ¿No te gustaba ni poquito? Ni poquito. Pero él sí se lo tomaba en serio, ¿eh? Él sí se lo tomaba en serio. Y ahora lo más serio de todo el drag. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, pues porque fue lo más... ¿Te divertiste? ¿Te divertiste haciéndolo? Mucho. Y varias veces comenté, bueno, como en la oreja y con todo, no se la van a acabar con esas imágenes. Yo tengo 25 años de carrera y me doy perfectamente cuenta del resultado que tiene un acto así. Sabrina, ¿tú disfrutaste? Mucho, mucho. ¿Tú disfrutaste, Sabrina? Sí, ¿te gustó? Oye, Sasha, no era alguien que estuviera cerca de ti, pero en ese momento todos la criticaron y dijeron, mira, Sasha, con Sabrina. Nunca pensé que iba a ser Sasha la persona que iba a hacer ese show conmigo. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómoda? ¿Lo disfrutaste? Muy cómoda. Lo disfruté mucho. Ahí estábamos en pal con nosotros. Oye, Sasha, pero a partir de ese baile, como que la casa cambió contigo, como que ya no te tomaban, como que tenían otra perspectiva de tu vida. Fue cuando la primera nominación después de eso. De repente, Jaitovich decía que era estrategia, entonces... Bueno, no la primera, porque me nominó Raquel, pero no sé, ah, pero quiso nominarme y más bien me dio la inmunidad. Fue la primera y a la siguiente fue cuando ya saliste nominada. Este, me parece normal por dos razones. Una, porque necesitas encontrar algún tipo de razón para nominar, porque realmente no tienes una razón profunda. Por supuesto. Este, si te haces pipí en el arenero, pues es razón para nominar. De ni modo, ¿pero qué crees? ¿Pero qué crees? Se hizo pipí. ¿Pero qué creen? Vamos a ver los cariñitos entre el calentón de René Franco y a la revela. En este 14 vamos a continuar con la entrega de los osos. Más bien de la cruz. Sabrina puso una cruz al revés, y a mí me parece una falta de respeto. Yo me hice un show satánico. No fue un acto lésbico, fue un juego, un show. Me decepcionas, güey, ¿me entiendes? Porque pienso que se puede dar algo y digo, no con gente así, ¿me entiendes? Ese es el problema. No seas hipócrita, ¿me entiendes? ¿Qué poco piensas que soy? ¿Para qué me he esforzado tanto para tener una vida tan bonita? ¿No? Para cambiarla por vivir en un lugar con esta agresión. O sea, eso es parte de la tolerancia. Tengo que tenerla a tolerar. La falta de respeto. Creo que no. Me estoy trabajando. No lo digo. En plan, no. Me estoy trabajando yo ante mí misma. No ante nadie. ¡Socoy! Gracias. Es que el nombre es perfecto. Creo que, creo que a ti nada excepto de sexo, por lo que hay lágrimas. Oigan, el nombre que sigue... ¡Socoy! 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 ¡Socoy!